La Asamblea Nacional aprobó 42 artículos más de la Ley de Arrendamiento. El artículo 138 que plantea la expropiación del inmueble en el caso de que el arrendatario haya incurrido en desalojos arbitrarios generó polémica entre los parlamentarios. Yo quisiera que estos compañeros de la oposición hubiesen defendido a aquellos que han desalojado a las 2 de la mañana con 3, 4, 5 muchachos, con familiares enfermos, con la misma fuerza que defienden a quienes utilizan ese tipo de abuso que puede llegar hasta niveles delincuenciales de la forma como lo hacen, de persecución a quienes están habitando un apartamento y ellos, bueno, quieren sacarlo de la manera que se les ocurra. La oposición asegura que la ley, como está planteada, atenta contra la propiedad privada. Reiteran que el derecho a la vivienda es fundamental. Exigen al Gobierno Nacional ser eficientes en la construcción de soluciones habitacionales. A pesar de tantos recursos destinados para la construcción de viviendas, no se han construido las viviendas. Y estamos en contra de los desalojos que se han hecho a medianoche, desalojos inhumanos, como los ocurridos en los campos petroleros que se sacaron a familia. Nosotros estamos en desacuerdo con esos desalojos. Se espera que la próxima semana sea sancionado el proyecto de ley. En la sesión ordinaria de este jueves también se aprobaron 13 artículos de la Ley de Donaciones y Transplante de órganos, tejidos y células en seres humanos.